Quería platicarles que mi papá es daltonico Yo quiero regalarle estos lentes que son para gente que es daltonica Mariana ¿Dónde? Mariana Dime ¿Qué? No soy blanco Mariana Yo siempre pensé que era blanco Y no Mariana, soy moreno ¿Qué tiene? No Mariana, como creo ¿Qué tiene? ¿Quién es moreno? ¿Para? Yo pensando al principio del vídeo Yo pensando al principio del vídeo Estará llorando porque por fin me los colores vienen Y luego de repente que soy moreno ¡Muy! ¡Muy! Gracias.